La Corporación Enamórate de Casanare, la cual trabaja con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia en la región llanera y en pro del desarrollo del departamento, viene adelantando procesos que tienen como objetivo establecer una alianza con la Fundación Falcao y que ayude a promover el deporte como el fútbol. Hemos estado trabajando y buscando las alianzas que nos ayuden al desarrollo de este trabajo que estamos haciendo. En este mes está firmando una alianza de la Fundación Falcao y la Corporación Enamórate de Casanare. Es una alianza donde vamos a hacer un trabajo social por medio del deporte. Consiste en que se va a hacer un trabajo social directamente con el tema del deporte. Vamos a trabajar con niños desde los 5 hasta los 16 años, donde hay personas capacitadas. La alianza consiste en que la Fundación Falcao nos va a prestar una ayuda, una asistencia técnica en cuanto a lo médico, la nutrición, psicólogo y kinesiólogo y pues ayuda en una asistencia en cuanto a algunos implementos también deportivos. Para vincularse en la Escuela de Formación Integral Deportiva, Ramel Falcao, se paga una afiliación de 45 mil pesos y una mensualidad de 45 mil pesos, donde vamos a tener todo lo que estamos haciendo. Queremos mostrar y que los papás no se despeguen de los niños dos horas. No, los niños entran a estudiar fútbol de una manera pedagógica, de una manera táctica, donde van a aprender las reglas, donde van a aprender directamente qué es el fútbol. Nosotros estamos ubicados en la calle 182856, interior 3, y pues ya estamos nosotros afiliando a los niños. Nuestro teléfono es 310-217-8554.